Música Queridos amigos, nosotros nos vinimos hasta Pailón, Villanueva para presenciar una gira espectacular que ha hecho RSV la radio del campo boliviano con nuevas ondas para todos ustedes quisimos conversar con don Jacobo Fer, su señora esposa que está aquí con esta gira, con estos conciertos de música cristiana trayendo las buenas nuevas para toda la gente del campo en Bolivia ¿Cómo está don Jacobo? Buenas noches Buenas noches, estamos muy bien, gracias, un gusto saludarles y tenerles aquí presente en este concierto todo tiene origen en Dios, nosotros tenemos origen en Dios entonces el mensaje que tenemos es la voz de las buenas nuevas y nuestra pretensión es servir a la comunidad y también glorificar a nuestro Dios estamos para servir, estamos para servir para el bien de la vida en el campo para el bien de la vida en la familia y también el bien de la vida del hombre con Dios Radio del campo boliviano realmente nació aquí en Bolivia y después de un tempito nos invitaron para reunirnos con ellos trabajar en la parte de ingeniería y ya hemos levantado cuatro radios en esta zona y realmente estamos al aire con cinco radios de RSV aquí en Bolivia en Concepción, en Cuatro Cañadas, en Chihuahua, en Tres Cruces todavía pero en San José de Chiquitos y ahora recién en esta última semana en Villanueva, Pailón Importante que todas las colonias menonitas a partir de ahora van a tener la voz de la radio del campo boliviano Eso es y gracias a Dios es una realidad y vamos a seguir mejorando queremos que todos escuchen, las damas, los niños y gracias también por su parte Perfecto Don Jacobo, la invitación a todos los hombres de campo para que estén prendidos de la radio escuchando las buenas nuevas y la palabra del Señor Y también agradecemos a ustedes por estar presentes aquí en esta noche Realmente es el principio de la inauguración de Radio del Campo Boliviano aquí en toda la zona del oriente Muchas gracias Pablo Vargas